Nos vamos ahora a Villa Vieja de Yelte, es un pueblo de Salamanca donde hay muchos vecinos que ya tienen pagado su velatorio. Necesitaban un tanatorio y como no había dinero suficiente decidieron abrir una suscripción popular, algo así como una cooperativa, pero en plan funerario. Lo explica Juan Ballesteros. Pues se hizo un bando, se dijo que queríamos hacer el velatorio, que si la gente estaba dispuesta, que el ayuntamiento estaba conforme, si colaboraba la gente, que el ayuntamiento colaboraría también para hacer el velatorio. Y empezó la gente a dar dinero y así fue como se hizo. 117.000 euros le ha salido al pueblo no tener que llevar a sus cadáveres para ser velados a Vitigudino, a 20 kilómetros. El ayuntamiento ha puesto el 60% y los vecinos el 40% y este ha sido el flamante resultado. Se deposita aquí el cadáver, en esta, y entonces la sala de espera de los familiares íntimos es esta. Los túmulos tienen que estar a menos 4 grados de temperatura, para eso se pone en funcionamiento, está allí el mando a distancia. Hay otras personas que dijeron, bueno, pues ya que vamos a dar una cantidad, ponemos un tope de 180 euros, y esos 180 euros le valen para hacer un servicio de velatorio. Se le ha dado un vale, con ese vale pueden venir a hacer el servicio y eso ha sido. Este es el vale para que me puedan a mí llevar al velatorio y me puedan allí tener las horas que sea hasta que me entierren a mí o a cualquiera de la familia. Lo veo muy lejano y personalmente ahora, en las circunstancias que tengo, pues no podía aportar ese dinero. 200 euros, con eso lo han hecho y nos dan el privilegio de un servicio gratuito. Cerca de un centenar de vecinos de este pueblo de Salamanca se han acogido al pago de los 180 euros como adelanto de su propio velatorio. Evidentemente se trata más de una derrama funeraria que de un ofertón. Si no se tiene ese vale, son 200 euros lo que vale el estar aquí. Es decir, nosotros le abrimos a todo el mundo, que sea de un pueblo o que venga de aquí o que sea de donde quiera, nosotros le abrimos y le decimos, ahí tiene el velatorio, se lo ponemos en funcionamiento, le ponemos la calefacción y paga 200 euros. 20 euros de ahorro por pagarlo en vida. Y como todo en ella, hay quien se lo toma a Aguasa y quien cree que una vez muerto, que le quiten lo bailao. Uy madre, cuando me muera no creo que me vaya a ir muy bien cuando me muera, o sea que igual me tiene ya. Han dado un vale que parece una horra, de la universidad. La universidad de la vida. El caballero lleva 92 años en ella y cree, aunque ha arrimado el hombro, que lo de los sanatorios es porque morirse ha empezado a ser una molestia y la gente ya no quiere molestias ni muerta.